Més el viento, el álamo, brilla guá, 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 un profeta en su lugar logra ser universal. Pájaro de luz, alas de torcas, cántaro que vuelca su raíz fluvial, quien pudiera ser el aire en la pluma de Juanelén. Cuando el río pasa a través de sí, apoya en la mesa su pobre candil y el papel en blanco se deja morir eterno. Libros en el fuego De la impunidad Todo reverdecerá Con la prosa renovar Pájaro de luz, alas de torcas, cántaro que vuelca su raíz fluvial, quien pudiera ser el aire en la pluma de Juanelén. Cuando el río pasa a través de sí, apoya en la mesa su pobre candil Y el papel en blanco se deja morir eterno. La, li da, li da, li da La, li da, li da La, li da, li da, li da Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos